Ay, qué bonito es bailar, tanto el chino como el gringo Pica, 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 retiqueteando Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando Ay, tilín, 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 que tolón, tolón, tolón Qué bonitas, qué bonitas las citas de los Zipú El Tilingo es un fantango de ritmo muy singular Hay que ponerse muy chingos pa' poderlos zapatear El Tilingo es un fantango de ritmo muy singular Hay que ponerse muy chingos pa' poderlos zapatear Pica, 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 repica, retiqueteando Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando Ay, tilín, 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 que tolón, tolón, tolón Qué bonitas, qué bonitas las citas de los Zipú Hay, tilín, 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 kanina Esa es del pilingolingo, tiene un ritmo samazón, que se baila con estilo de la papa y el danzón. Esa es del pilingolingo, tiene un ritmo samazón, que se baila con estilo de la papa y el danzón. Corre, pica, 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 repica el repiqueteano, que bonitas, que bonitas, todas las que están bailando. Ay, tilín, 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 el cabrón, colón, colón, que bonitas, que bonitas, las hijas de Don Cielón. Gracias por ver el video.